Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y desincular auriculares Oppo EnzoBuds 2 desde un iPhone. Bueno, primera cosa que quiero decir a vosotros es que tenemos dos afiones para desconectar nuestros auriculares. Primera afión es desde iPhone y segunda afión desde el estuche. Bueno, primera afión, como ya he dicho, muestro desde iPhone. Pues bueno, primero tenemos que ir aquí a pestaña Bluetooth, donde nosotros vemos aquí que tenemos conectados nuestros auriculares. Y bueno, empezamos. En la mayoría de los teléfonos de los iPhones, más arriba a la derecha, encontráis como una tecla y como una información. Pulsamos aquí y aquí pulsamos opción simplemente desconectarlo. Y aquí como vemos tenemos simplemente desconectados nuestros auriculares de nuestro iPhone. Bueno, por ejemplo, volvemos a conectarlos. Y bueno, segunda afión, como ya he dicho, podemos hacer desde el estuche. Tenemos que tener el estuche cargado, es muy importante. Y después de eso sacar aquí ambos auriculares. Es también muy importante sacar aquí, poner aquí ambos auriculares, porque si no, no va a desconectar automáticamente. Va a seguir uno soñando. Y bueno, a ver, como vemos aquí ya tenemos desconectados nuestros auriculares. He enseñado, bueno, dos opciones, creo que más no se puede. Y bueno, última opción, como por ejemplo, omitir esos auriculares de nuestro iPhone. Pues bueno, para eso igualmente, iremos aquí a pestaña Bluetooth y más arriba a la derecha pulsamos esta información. Y aquí pulsamos omitir dispositivo. Y de esta manera, como vemos, ya tenemos omitido dispositivo. Eso significa que si vosotros, por ejemplo, vais a tener enfendidos vuestros auriculares y el iPhone va a tener enfendido la Bluetooth, ya pues automáticamente no van a conectarse a este dispositivo. Tienes que conectar de nuevamente o podéis incluso conectar a otro dispositivo. Y bueno, muchos que apagaran este video. Dejarán un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!